Don José Alberto es vecino de Golfito. Él se dedica a bajar pipas para luego venderlas y llevar el sustento a su casa. Para este hombre, la cantidad de lluvia que sigue cayendo en la zona se volvió un inconveniente. Él espera que las condiciones del tiempo mejoren para tener un cierre de año, con mayores ganancias. La he pasado bastante mal porque yo vivo solo, mi hermano anda pescando, él tiene ya tres días de haber salido de pescar. Yo me la tiro con la varillita, pulseando las pipas, mientras que no llueva, si llueve no puedo apiar pipas. Ahorita fui a rejuntar la varilla para apiarlas y ahora que estoy aprovechando porque esto está bastante burro. No se puede, está dura la vía aquí, entonces lo único que me dedico es vender pipas. Y no solo yo, habemos varios que vendemos pipas y con la lluvia uno no, 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 está feo. Este es uno de los años más complicados con el tema de la lluvia. Con la lluvia, sí. Ahora con esta cuestión de la lluvia ha estado bastante complicado vender pipas. Aunque yo tengo mi gente, yo tengo mi teléfono, ellos me llaman, yo voy en el Uno, en el Civil, aquí en el Golfo. Ellos me llaman, que les lleve pipas, entonces yo voy y les... Pero esto está muy complicado con esta lluvia. Comerciantes y conductores de taxi también esperan que el tiempo mejore en el sur del país, para que más personas vayan a Golfito y que esto sirva para reactivar la economía en ese cantón. Nosotros siempre para esta época, entre noviembre y diciembre, tenemos la expectativa de que nos vamos a recuperar un poco con las ventas, ¿verdad? Esperamos que sean buenas, sí. Ustedes fueron muy golpeados, ¿verdad? En su momento, tema de la pandemia principalmente. Ah, sí. Con el tema de la pandemia aquí estuvimos muy mal, definitivamente, ¿verdad? Casi en todos los aspectos, no solo el depósito, ¿verdad? Y otras actividades comerciales también, sí. ¿En el turismo ya han visto calentar el ambiente? No mucho, en realidad. Porque también después de la pandemia nos comenzó a golpear las lluvias y los aguaceros y los derrumbes y todo eso, entonces todavía estamos ahí medio, medio, ¿verdad? No se ha levantado nada como se esperaba. Se esperaba que en este tiempo, o sea, en este mes ya fuera mejor, pero no. Todo está otra vez malo. Esperamos que cuando pasen las lluvias pueda hacer que se levante un poquito más. Esa es la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Los han golpeado fuerte las lluvias, verdad? Bastante. Bastante fuerte los han golpeado. Y de hecho que desde más antes, desde la pandemia, esto no volvió a ser lo mismo. Esto totalmente no ha vuelto a ser lo mismo. Este, las ventas de viajes se cayeron. Y la verdad que aquí venimos por misericordia de Dios. A ver que Dios nos repara día con día, pero hay días que venimos y no vendemos nada. Pidámele a Dios que se componga el tiempo y que venga bastante gente, ¿verdad? Porque en esta época es cuando viene más gente aquí. Usted como conductor, el tema turístico, ¿cómo lo ha visto? ¿Ha venido calentando, ha levantado, se mantiene bajo? No, está bajo. Está bastante bajo esto. Aquí como un día, como ayer y hoy, muy bajo, demasiado bajo esto. Muy poco el turismo. De mi lado, yo creo que el sábado fue que vi que entró una o dos excursiones aquí. Pero muy poco, casi nada. En otros años, en noviembre ya era un mes importante para ustedes. Ah, en pocas aquí esto era mortal, ¿verdad? Un miércoles para jueves, era cantidad de gente que había aquí. No había campo en hoteles ni nada. Ya en noviembre, en esta época, aquí era un llenazo. Se movilizaba uno bastante, se veía la moneda. Este año hay que expulsarla mucho. Bastante duro porque ya el año pasado, a esta fecha, ya esto era un boom, ya había bastante gente. Ahora el problema que se vino es este temporal y nos ha molestado mucho. Con estas imágenes, queda claro que Golfito es una perla que tiene la región brunca del país y que espera una buena visitación para lo que resta de 2022 y el comienzo del otro año.